En el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Abejas, se está llevando a cabo una serie de cuatro seminarios virtuales para productores y técnicos apicultores en temas de mieles diferenciadas, con el fin de que apicultores accedan a nuevos nichos de mercado. También se realizaron pláticas virtuales sobre franjas florales para potenciar los servicios de polinización en zonas rurales y mantener zonas de alimentación y nidación de abejas, abejorros, mariposas y colibrís. Desde el inicio de esta administración, México conformó uno de los instrumentos de política pública más importantes en materia de conservación y aprovechamiento sostenible de las abejas y polinizadores, que lo ha posicionado como un referente a nivel mundial, ya que es uno de los tres países del continente que cuenta con un instrumento rector para este propósito. Cada cuatro cultivos que producen frutos o semillas comestibles dependen de los polinizadores. Además, estos organismos respaldan la producción de 87 de los 115 principales cultivos del mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consciente de esta importancia, la Dependencia Federal consolidó 10 redes de trabajo encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de los polinizadores para mantener el servicio ecosistémico de polinización para la alimentación y la agricultura mediante la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores. ¡Suscríbete al canal!